Música Hay un equipo que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Estás siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Grupo Asegurador La segunda ¿Qué podemos decir del otoño de 2022? Es como decir ¿Cómo estaría empezando la campaña 22-23? Pues ese otoño Más bien quede en el año climático siguiente En el 22-23 Porque en el otoño Termina el episodio de la niña O el niño que esté en marcha Y empieza un nuevo Ciclo climático anual ¿Verdad? De manera que es Un poco de anticipación Pero como los modelos no lo dicen Yo se los voy a mostrar Vamos a ver entonces algunos mapas Muy bien, acá tenemos las imágenes Que vamos a ver Fíjense Esto ya es el mes De abril de 2022 El primer mes del otoño ¿Cómo vemos las lluvias Que están acá? Y bueno Siguen recostadas Sobre el margen oriental ¿Verdad? Un poco menos Con valores bastante abundantes Que entran un poco más Hacia el continente Mejora un poco la lluvia En el interior Del área agrícola argentina Pero no No queda perfecta Sigue habiendo Mucho más en el este Las temperaturas van bajando Que es bueno Y si vemos la humedad Y bueno Se disminuyen bastante Los marchones de Sigia Empieza a disminuir Los excesos en el NOA Que está bastante bien Paraguay Empieza a secarse La alta cuenca del Plata Sigue bien La Mesopotamia Sur de Brasil Uruguay con excesos Mejora la lluvia en Buenos Aires La humedad del suelo En Buenos Aires Hasta el casi el oeste Sigue un poco seco El este Y centro de Córdoba La Pampa El oeste de Buenos Aires Pero hay una cierta Recuperación Es normal En otoño ¿No? Porque además Abril es un mes lluvioso Aunque haya niña Mejora un poco La situación Pero todavía no nos marca Si la campaña 22-23 Va a ser niño o niña O lo que pueda ¿Verdad? Esperemos que no vuelva A ser otra niña Pero por ahora No tenemos razones Para decir una cosa u otra Si nos vamos a mayo Y bueno En mayo ya empieza A disminuir la humedad Las lluvias Y en forma un poco temprana ¿Esto qué quiere decir? Que aquí volvieron Los vientos polares Los vamos a tener De vuelta temprano Inclusive ahí Baja mucho La temperatura Si ustedes se fijan acá Todos estos verdes Son media de menos De 15 grados Acá ya empieza A ver frío Y probablemente Aquí heladas Y toda esta parte verde Con heladas Es un otoño Que la lluvia Se va temprano Y que baja La temperatura Lo bueno Es que pareciera Que sigue lloviendo En la alta cuenca Del Paraguay Y del Paraná Lo cual es bueno Para que se mantenga La repunta del río De hecho mayo En Rosario Suele ser el mes De más altura Entonces ¿Cómo nos queda La humedad? Y mejora Porque aunque La lluvia es irregular Como bajó mucho La temperatura Se gasta menos lluvia Quedan los excesos Perdón En el margen atlántico Bien la mesopotamia Mejora todo Lo que es Región pampeana Queda un poco Seco sobre Córdoba En el sudoeste Buenos Aires Y la Pampa Pero respecto A los meses anteriores Es una recuperación Y por último Tenemos junio Junio ya Las lluvias Se nos van al trópico Disminuyen En la alta cuenca Del Paraná Y del Paraguay Se deja de llover En el NOA Empiezan las tormentas Cordilleranas Lleven muy poco En el interior de Argentina Avanza el frío Este verde De acá El verde intermedio Son media de menos De 10 grados Fresco Fresco Inclusive Este otro verde Oscuro De menos de 5 Quiere decir Que vamos A un otoño Que cesa la lluvia Empieza El frío De vuelta Estos son los vientos Polares Todavía no significa Que haya niña O no niña Y si vemos La humedad ¿Qué pasa? Bueno Sigue con humedad Un poco superior A un poco superior Al normal El NOA Al Chaco Paraguay Le llegan los excesos Al Paraguay Finalmente En la región oriental Va a venir bien Para la safrinia Paraguaya Excesos En la Aquí Esta lluvia Acá En la cuenca Media Del Paraná Y del Iguazú Viene muy bien Uruguay Se estabiliza O sea El otoño Como es Normal Tiende a estabilizar Las cosas Todavía no actúa Ni la niña Ni el niño Ni ningún otro proceso Pero por ahora No podemos aventurar Más que decirle Esto Que es lo que nos muestran Los modelos Entonces De esta manera Terminamos Nuestra perspectiva Habiendo cubierto El estado Del sistema climático Como fue el invierno Como esperamos La primavera Como esperamos El verano Como esperamos El otoño De 2022 Esperemos que esto Les sea de utilidad A ustedes Estamos contando Algunas limitaciones Importantes Pero siempre es mejor Conocerlas de antemano Y no que nos sorprendan Bueno Me despido de ustedes Hasta el próximo mes Que les contaremos Cómo sigue La perspectiva Desde octubre En adelante